Buenos días a todos, estamos iniciando la colocación de nuestra ofrenda, colocándolos la fruta, los panes, lo tradicional del festejo de deuda muertos aquí en la Mixteca poblana, principalmente en Sayacatlán de Bravo, así iniciamos. Hoy en un rato más se va a servir el tradicional pozole para el desayuno de los difuntos o muertos, que según la tradición, hoy vienen a visitarnos y los recibimos con esta ofrenda. Esas son las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, tradiciones que no debemos de perder, muy bonitas por cierto. Estamos colocando las, ya se colocaron las flores, la fruta, los primeros panes y en un rato más estaremos sirviendo el pozole. Continuamos con la colocación de nuestra ofrenda, colocando más flores, más fruta, y posteriormente el pozole. Así va quedando la, mi ofrenda de este año. Hoy, primero de noviembre, estamos colocando la ofrenda para nuestros muertitos que nos vienen a visitar, conservando las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Son algunos de los elementos de las ofrendas, la fruta, el pan. En estos momentos hemos colocado otros elementos a nuestra ofrenda, tenemos el agua, las tortillas, ya está servido el pozole, colocación de más, más pan, conservando las tradiciones de nuestro pueblo. Así va quedando mi ofrenda. Cada año trato de conservar la misma forma, los mismos elementos. Hoy por la tarde se estará sirviendo el mole de chivo, y más tarde las enfrijoladas. Hoy por la tarde se estará sirviendo el nombre de chivo, y más tarde se estará sirviendo el nombre de chivo, y más tarde se estará sirviendo el el problema. ¡Gracias! Gracias. 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 Así son las costumbres y tradiciones de la región mexteca. Otros altares quizá lo hagan más tarde. Otros lo estarán haciendo en este momento. Pero las velas o ceras se prenderán en un momento más para guiar a los fieles difuntos en su retorno. Esta es una de las costumbres y tradiciones más hermosas de nuestro pueblo. Y es así como nuestros difuntos inician el camino. De regreso a su lugar de origen con estas velas encendidas. Ve la luz que nos viera en su camino. Y esto se estará repitiendo en todas las casas. De la región mexteca. Principalmente aquí en Zayacatlán de Bravo. Como les comentaba, otras personas prenden las ceras o velas a las 11 de la mañana. El cual le dan otro significado. Porque dicen que a esa hora es la misa para los difuntos. Y prenden las ceras para estar presentes en la misa antes de retornar a su lugar de origen. Que son muy bonitas las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. De igual forma, aquí se colocan las canastas, los ayates, las servilletas. Donde los difuntos se llevarán lo que se encuentra en la ofrenda. Habrá personas que colocan el pan, la fruta y demás elementos de la ofrenda dentro de las canastas. Representando cada quien lo que se van a llevar. Y como decía, aún se encuentran aquí los elementos que conforman esta ofrenda. Y es así como nuestros difuntos emprenden el retorno. Hacia su lugar de origen. Posteriormente, se estará levantando la ofrenda. Quizá hoy más tarde o mañana por la mañana. Y así damos por terminada esta celebración de Día de Muertos aquí en la Mixteca poblana. Y como les digo, pues cada familia, cada pueblo, cada región tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Y todas hermosas. Costumbres y tradiciones que no debemos permitir que desaparezcan. Tratemos de conservarlas. Tratamos un título. Tres.